Cámara Rueda Sonido Petróleo, pintor de color, escena 1, toma 1, plan americano Quiero situarme en los umbrales de la muerte Para saber que siento un martir Cuando en la congoja de su vida luchadora Penetra en su cuerpo Las mordaces y asesinas balas de silencio Las mordaces y asesinas balas de silencio Las mordaces y asesinas balas de silencio